Tú te hiciste profesional en el Olimpia, que es el gran club de Honduras, ganaste 8 ligas allí. O sea, me parece un dato que... pero me parece una barbaridad. No, la verdad que no inicié en Olimpia, inicié un equipo de... Pero digo como profesional al uso... No, igualmente, empecé un equipo de tabla media, profesionalmente, en primera división, con un equipo llamado Real Maya. Después de seis meses que radicó en Tehu, en ese equipo, se trasladó a otra ciudad, a Santa Rosa. Olimpia es el gran equipo de la capital de Honduras. De Honduras, mejor dicho. Ganaste 8 títulos de liga. Creo que... nueve, creo que son. ¿Nueve? Tú sabrás, tú sabrás. Yo ya no me pongo en el compromiso. Tú fuiste quien lo ganaste. Claro, tú... Yo diría nueve. O sea, yo si fuera tú diría nueve, porque es mejor. Llegaste en 2012 a la MLS. Pero encima llegaste como... ¡Bum! ¡Hala! 2012. ¡Bum! Y llegaste de una forma increíble. O sea, fuiste ese MVP latino de la MLS. Jugador del año para tu equipo. He visto noticias que jugaste contra los Red Bull de cuando estaba Henry y ganasteis. Y bueno, te colocaban por encima de Henry, que ya son palabras para mí muy mayores. Y la verdad es que ese año fue fulminante, ¿no? O sea, ¿cómo lo viviste todo aquello? Porque tuvo que ser... Pues la verdad que... Bueno, tenía el deseo y el anhelo de poder salir de Honduras. Se presentó la oportunidad aquí en la MLS. Y pues era una oportunidad bonita para aprovecharla. Entonces, al llegar aquí, tenía que aprovechar. Puse lo máximo de mi parte. Gracias a Dios las cosas salieron de lo mejor. Como tú lo mencionas, gané a nivel individual muchas cosas. Y a nivel colectivo también. Se pudo ganar la conferencia de nuestro. Lastimosamente, la final no la pudimos conquistar. Pero sí se formó unos tres meses que llegué. Y pudimos llegar hasta instancias muy positivas para el equipo. Donde tú lo mencionas, eliminamos a Red Bull. Logramos ganarle varias veces. Y fue un punto de partida muy importante para seguir creciendo a nivel individual. ¿Qué te parece que la MLS fiche a jugadores de Europa? ¿Vale? Y que, por ejemplo, como a Henry, a Pirlo, a Villa, a este tipo de jugadores. Ya vengan como con un sueldo el triple o el doble de gente aquí que en la MLS es veterana. O jóvenes talentos que tienen una proyección. Y ya vienen ellos con una carta. Que estamos nosotros aquí. ¿No? ¿Qué te parece todo eso? Es algo bastante complicado hablar sobre ese tema. Obviamente, se respeta la trayectoria que ellos traen desde muy atrás. Lo que han venido haciendo. Y, bueno, es respetable en ese sentido. Creo que de igualdad ahí no es comparativo, como se podría decir. Pero, bueno. Dentro de la cancha hay otras cosas. Ahí cada quien corre por lo de uno. Ahí da igual lo que ganes. Ahí corres igual, ¿eh? Uno y otro. Sí, correcto. Sí, así es. Cada quien gana por el equipo que le corresponde. ¿Has coincidido con Pirlo, con Villa, con esos jugadores? ¿Has llegado a hablar, a hablar a lo mejor una charla o verlos o cubrirlos? No. Más que todo, marcarlo, sí. Tanto a Henry, que para mí es uno de los jugadores que más me ha impresionado por la calidad de jugador. Que ha sido y por lo que mostró aquí. David Villa, otro excelente jugador. Y qué más de decirle a Pirlo. Un jugador que nunca le entraba a la presión. Por más que le fueras a presionar, era complicado. Ya tenía el pase ya dibujado. Entonces, son jugadores que te marcan esa diferencia. Aparte, enfrente de otras figuras también, como Lampard, Gerard, Frank Stryker. Jugadores bastante importantes que han llegado aquí. El LATAN, que han venido a abrir la MLS. Y en ese sentido, la MLS ha crecido bastante. Por la calidad de jugadores que han llegado. Y hoy en día ya no se habla de jugadores de mayores de edad. Hoy en día vienen jugadores muy jóvenes. De Sudamérica, de Europa mismo. Que vienen a hacer el salto aquí a la MLS. Bueno, has hablado de que conseguiste ir a vuestra conferencia. Conferencia este, si no estoy equivocado. Creo que la lograsteis en... No sé. Me la has citado antes. ¿Qué cambiarías tú del sistema de competición de la MLS? ¿Cambiarías algo? Porque al ser dos conferencias y luego... ¿Cambiarías algo? Lo que pasa es que es bastante difícil querer cambiar algo que ellos ya tienen programado. Prácticamente, tanto el béisbol como el básquetbol, la NFL, tienen el mismo sistema. Entonces, sería algo difícil. A mí, a nivel particular, me gustaría que por ahí se jugara como una liga completa. Que hiciera más puntos que ahora campeón. Que por ahí tuviera descenso. Pero es algo que no se va a hacer aquí, creo. Claro. Ahí no hay descensos, como pasa también en la NBA. ¿Tú crees que le añadiría competitividad? ¿Más competitividad? Pienso que sí. Pienso que sí. Porque tendría más presión para los equipos que están abajo. Tendría más presión para los equipos denominados grandes. A querer siempre estar entre los primeros lugares. Y quieras o no, crearía más competitividad. Y ahora, un poco preguntas obligadas. Porque aquí en Ídolos, seguimos a muchos jugadores latinoamericanos. No solo de ahora, sino de hace mucho. Y seguimos a uno en especial, que se llama Mágico González. ¿Te suena? Sí, claro. Uno de los mejores jugadores. Uno de los mejores, si no el mejor jugador de Centroamérica. La verdad que jugadorazo. Salvador. Y creo que es alucinante ver videos de él y todo lo que hacía jugando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!